Muchas gracias, muy buenos días. Quiero, primero que nada, darle la más cordial bienvenida a nuestra Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial del Gobierno Federal, a quien ha estado impulsando políticas importantes para el desarrollo urbano de nuestro país, y que el día de hoy la recibimos con mucho gusto aquí, en el Estado de México. Sea usted bienvenida, Maestra Rosario Robles, esta es su casa. Bienvenida al Estado de México. Quiero agradecer la presencia de todas las secretarias y los secretarios de Desarrollo Urbano de las 31 entidades que nos acompañan el día de hoy, y que muestran precisamente este compromiso que tienen con el desarrollo urbano de sus estados, pero también con un esquema de desarrollo urbano integral que seguramente en los trabajos que habrán de llevarse a cabo en esta reunión, nos tendrán buenos resultados para que, independientemente de los límites territoriales que tengamos entre nuestras entidades, hagamos un programa integral para resolver los retos en materia de desarrollo urbano que tenemos en nuestro país. A todos los funcionarios estatales que nos acompañan, funcionarios federales que el día de hoy se reúnen en este encuentro. Hoy tenemos el privilegio de recibir a las autoridades en materia de desarrollo urbano, y para los mexiquenses es un honor que la red Sedum haya elegido a la ciudad de Toluca como la sede de su primera reunión anual en 2018, en la que compartirán puntos de vista sobre los retos que enfrentan nuestras ciudades. Por su carácter transversal, el desarrollo urbano tiene impacto prácticamente en todos los aspectos sociales, económicos y de la administración pública. Los barrios y ciudades son, junto con la familia, la base de nuestra sociedad y nuestra principal fuente de identidad. Como una parte central de las ciudades, la vivienda es el corazón y soporte de la vida familiar. Su desarrollo es fundamental para impulsar los valores y el bienestar comunitario. De igual forma, un desarrollo urbano ordenado fortalece la seguridad pública y favorece el medio ambiente. En materia económica, la competitividad empresarial y la productividad laboral dependen de los niveles de conectividad, seguridad y eficacia de la gestión del territorio. Por estas razones, el urbanismo sustentable es impulsado por las mayores agencias internacionales como parte de una estrategia que hace del derecho equitativo a la ciudad y del combate al cambio climático sus ejes centrales. La discusión sobre el presente de nuestras ciudades y las que aspiramos a dejar a las generaciones futuras será el punto central de esta reunión en la que conoceremos y compartiremos experiencias de las 32 entidades federativas. Para los mexiquenses, este encuentro nos da la oportunidad de repensar el espacio público en nuestras ciudades y en nuestros municipios. Con esta, con la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano, que nació por iniciativa de la CONAGO en 2016 con el objetivo de impulsar la nueva agenda urbana y consolidar ciudades incluyentes, planificadas y sostenibles. Quiero aquí hacer un reconocimiento a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, a la maestra Rosario Robles, por concretar la Red Sedum y hacer de este esfuerzo la base para construir con la participación de todas las entidades el prototipo de ciudad mexicana limpia, conectada y humana del presente siglo. De igual manera, reconozco a la maestra Romy Rojas Garrido, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, por su trabajo profesional y comprometido como presidenta de la Red Sedum, deseándole el mayor de los éxitos en esta responsabilidad que inicia el día de hoy. La Red Sedum es el resultado de la centralidad que el desarrollo urbano tiene hoy en día para el diseño de políticas públicas y una respuesta a la seriedad y compromiso con el que la materia está siendo abordada por los tres niveles de gobierno. Como parte de la creciente importancia de esta disciplina, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado la transformación de nuestro modelo urbanístico. Hoy, el desarrollo urbano está pensado como un instrumento que garantiza el derecho a una ciudad segura, incluyente y habitable. Reconocemos al presidente de la República y al gobierno federal por impulsar este cambio de visión humana con el que haremos del ordenamiento del territorio una palanca para el desarrollo social y económico de todo el país. Asimismo, felicito a todos los integrantes de la Red Sedum por constituirse el día de hoy como una asociación civil, lo que reafirma su compromiso con la calidad de vida de nuestras ciudades y el bienestar de las familias que las habitan. El Estado de México es sin duda una de las entidades con mayores retos en materia de desarrollo urbano. Durante los últimos 30 años, como consecuencia de la migración interna y del crecimiento poblacional, las áreas urbanas mexiquenses han presentado un acelerado crecimiento. Actualmente, CONAPO estima que en el Estado de México tiene una población de 17.6 millones de personas, de las cuales más de 15 millones, que representan el 87%, viven en zonas urbanas. Nuestro ritmo de crecimiento demográfico es intenso. Desde el año 2010, cada tres años, 750 mil personas en promedio se han incorporado, ya sea por migración o por nacimiento, a la población del Estado de México. En el 2023, tendremos una población de casi 19 millones de habitantes, por lo que es necesario plantear soluciones de mediano y largo plazo para resolver los desafíos que un crecimiento poblacional de esta magnitud representa para el desarrollo urbano de la entidad y de esta región del centro del país. Para enfrentar los retos en forma eficaz, incorporamos al desarrollo urbano como uno de los pilares del Plan de Desarrollo del Estado de México presentado hace un mes. Nuestro Plan de Desarrollo está a la vanguardia nacional, ya que es el primero que desde su origen está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, con lo que responde a los retos globales de una perspectiva local. El pilar del Plan Territorial está alineado con el objetivo 11 de la Agenda 2030 y adopta las mejores prácticas incluidas en el índice ONU-Hábitat. Su propósito es hacer del Estado de México una entidad ordenada, sustentable y resiliente a partir de una visión integral de sus retos urbanos, ambientales y metropolitanos. Para transformar los retos en oportunidades, realizamos un diagnóstico con el que identificamos cuatro desafíos en materia urbana, los cuales son abordados en las estrategias y acciones del Plan de Desarrollo del Estado de México. Primero, el ordenamiento general del territorio. Segundo, mejorar la accesibilidad de bienes y servicios dentro de las ciudades. Tercero, provisión del suelo apto y vivienda digna. Y cuarto, fortalecer la gestión del desarrollo urbano. Atenderlos y resolverlos nos permitirá hacer del desarrollo urbano un importante motor económico y un poderoso mecanismo de inclusión social. Este esfuerzo requiere de un trabajo integral. Hoy, más que nunca, para transformar el entorno urbano, se requiere de un compromiso y acciones de por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales, empezando por la actualización de sus planes de desarrollo urbano. Si la transformación de las ciudades ocurre a nivel municipal, los mayores desafíos para la urbanización sostenible son de carácter metropolitano. Es necesario impulsar una agenda metropolitana común, en la que se incorporen, desde una perspectiva técnica, aspectos de movilidad, manejo sustentable del agua, el aire y los residuos sólidos, así como de seguridad pública. Proyectos transformadores, como el nuevo Aeropuerto Internacional de México, el tren interurbano México-Toluca y la línea metropolitana de agua potable, le dan a la Ciudad de México, al Estado de Hidalgo, al Estado de México, la oportunidad de articular proyectos que aborden los desafíos metropolitanos con una visión sustentable. Estoy convencido que solamente a través de acciones conjuntas, con enfoque territorial y perspectiva técnica, podremos impulsar una nueva agenda urbana y metropolitana de la red SEDUM, para asegurar y consolidar el futuro de nuestras ciudades y de sus habitantes. El desarrollo urbano es hoy día una de las mayores prioridades de los tres niveles de gobierno. Las autoridades debemos abordar sus desafíos con una visión moderna que impulse la innovación y, lo más importante, que permita a la ciudad recuperar su rol como espacio público central e incluyente. A nivel nacional, hay una gran cantidad de experiencias que nos demuestran que, como país, nuestras ciudades avanzan por la ruta correcta. De igual forma, es necesario reconocer que muchas otras ciudades enfrentan mayores retos y rezagos sociales. Nuestro mayor desafío es asegurar a cada mexicano el derecho a una ciudad incluyente y sustentable, a un sistema de movilidad limpio y eficiente, y a espacios públicos y de vivienda dignos y habitables. Como parte de la Administración Pública, el desarrollo urbano es una de nuestras herramientas más poderosas para impulsar el desarrollo económico y social y para fortalecer la dinámica de nuestras relaciones sociales. Uniendo nuestras experiencias, recursos y conocimientos, responderemos al desafío de construir las ciudades modernas y orientadas al futuro que todos queremos. ciudades amistosas, incluyentes y seguras que nos llenen de orgullo, ciudades con las que sueñan y merecen las familias mexicanas. Y estoy seguro que este encuentro de secretarias y secretarios de desarrollo urbano nos llevará a encontrar estas soluciones a los grandes retos que enfrentamos. Les deseo el mayor de los éxitos y sean todas y todos ustedes bienvenidos al Estado de México.